Te tengo una pregunta. ¿Qué es más importante para ti? ¿La paz o la verdad? Te hago esa pregunta porque el tema que comenzaremos con este vídeo es un tema que es increíblemente polémico. Por eso te pregunto, ¿qué tan valiente eres? ¿Prefieres la paz o la verdad? ¿Qué es más importante para ti? Suscríbete al canal y no te pierdas ninguna de las lecturas. Subo vídeos constantemente. El día de hoy comenzaremos una serie de cuatro vídeos consecutivos que presentan cinco evidencias irrefutables de que la doctrina del libre albedrío es completamente falsa. Este texto no lo traduje yo. Esta serie de vídeos están basadas en el libro llamado La esclavitud de la voluntad por Martín Lutero. Martín Lutero, el precursor de la iglesia protestante. Este tema es importantísimo, hermanos. Fíjate lo que dijo Martín Lutero. Si desconozco las obras y el poder de Dios, desconozco a Dios mismo. Y si desconozco a Dios, tampoco puedo adorarlo, ni servirle, ni darle gracias, puesto que no sé cuánto atribuirme a mí mismo y cuánto a Dios. Espero, hermano, espero que el Espíritu Santo utilice esta lectura para abrir tu conciencia y que te des cuenta que tú no tuviste absolutamente nada que ver en tu salvación, que todo fue obra de un Dios amoroso que dio a su propio Hijo en una cruz para que tú fueras salvo. Espero que sea de edificación para ustedes. Cuando termine esta lectura, nos volveremos a vernos para despedirnos. La Esclavitud de la Voluntad Martín Lutero Las Escrituras son como varios ejércitos opuestos a la idea de que el hombre tiene un libre albedrío para escoger y recibir salvación. Pero bastará que incluya a dos generales en la batalla, Pablo y Juan, con algunas de sus fuerzas. Primer argumento La culpabilidad universal de la humanidad prueba que el libre albedrío es falso. Dice la palabra de Dios Porque en el Evangelio La justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito Mas el justo por la fe vivirá Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se los manifestó Romanos 1.17-19 En Romanos 1.18 Pablo enseña que todos los hombres sin excepción Merecen ser castigados por Dios Porque, dice él La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Si todos los hombres tienen libre albedrío Pero todos sin excepción se encuentran bajo la ira de Dios La conclusión es que el libre albedrío los lleva en una sola dirección Impiedad e injusticia O sea, la maldad Entonces, ¿cómo les está ayudando el poder del libre albedrío a hacerlo bueno? Si existe el libre albedrío Parece que no puede ayudar a los hombres a ser salvos Porque los sigue dejando bajo la ira de Dios Pero algunos me acusan de no entender a Pablo tan exactamente como debería Afirman que las palabras de Pablo que dicen Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad No significa que todos sin excepción son culpables ante Dios Argumentan que el texto deja la posibilidad de que algunos no detienen con injusticia la verdad Es decir, que algunos no reprimen la verdad con su maldad Pero Pablo está usando una forma de palabras hebreas Que no deja ninguna duda de que él se está refiriendo a la maldad de todos los hombres Además, fíjense en lo que Pablo escribió justo antes de eso En el versículo 16, Pablo declara que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Esto tiene que significar que aparte del poder de Dios en el Evangelio Nadie tiene fuerza por sí mismo de volverse a Dios Pablo continúa diciendo que esto se aplica tanto a los judíos como a los griegos Los judíos conocían en minucioso detalle las leyes de Dios Pero esto no los salvaba de la ira de Dios Los griegos disfrutaban maravillosos beneficios culturales Pero esto no los acercaba más a Dios Había judíos y griegos que se esforzaban por justificarse delante de Dios Pero a pesar de todas sus ventajas y su libre albedrío Fracasaban totalmente Pablo no vacilaba en condenarlos a todos Ahora fíjense en el versículo 17 Pablo dice que la justicia de Dios es revelada Entonces Dios demuestra su justicia a los hombres Pero Dios no es imprudente Si los hombres no necesitaran la ayuda de Dios No perdería su tiempo dándoselas Cada vez que alguien se convierte Es porque Dios ha venido a ellos Y vencido su ignorancia por medio de mostrarles el Evangelio Sin esto, nunca podrían salvarse por sus propios medios Nadie en toda la historia de la humanidad Ha razonado por sus propios medios La realidad de la ira de Dios Tal como la enseñan las Escrituras A nadie jamás se le había ocurrido La posibilidad de obtener paz con Dios A través de la vida y obra de un Salvador único El Dios hombre, Jesucristo De hecho, los judíos rechazaron a Cristo A pesar de todas las enseñanzas de sus profetas Parece que la misma interesa Que algunos judíos y gentiles lograban Les impedía buscar a Dios a la manera de él Porque estaban decididos a hacer las cosas a su manera Así que, entre más se esfuerza el libre albedrío Más se empeoran las cosas No existe un tercer grupo de personas Que se posicione en alguna parte Entre creyentes y no creyentes Un grupo capaz de salvarse a sí mismo Judíos y gentiles constituyen toda la humanidad Y están bajo la ira de Dios Nadie cuenta con la habilidad de volverse a Dios Él tiene que primero mostrarse a ellos Si fuera posible descubrir la verdad Por medio del libre albedrío Seguramente un judío en alguna parte Lo hubiera hecho Los razonamientos más elevados de los gentiles Y los esfuerzos más poderosos de los mejores judíos No los acercó en lo más mínimo A la fe en Cristo Romanos 1.21 2.23 28 y 29 Eran pecadores condenados Justo como todos los demás Si todos los hombres Tienen un libre albedrío Y todos los hombres son culpables Y condenados Entonces, este supuesto libre albedrío Es impotente para acercarlos a Cristo por la fe Así que, después de todo Su libre albedrío No es libre ¿Qué te pareció? El resumen de este mensaje Es que si los seres humanos En verdad tienen libre albedrío Ese libre albedrío Los lleva en una sola dirección El de la maldad Que los pone bajo la ira de Dios Si quieres escuchar más lecturas como esta No dejes de suscribirte al canal Comparte este video con alguien Tal vez le sea de bendición Y no te pierdas el siguiente capítulo Que va a aparecer aquí Cuando lo suba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!